Música Lograr que los niños de la región de Antofagasta sean agentes de cambio cultural y social convirtiéndose en una generación de sujetos informados y conscientes es el objetivo de un proyecto que busca enseñar de una manera didáctica la historia de las ruinas de Huanchaca El proyecto consiste en un libro patrimonial Huanchaca para niños que tiene como objetivo difundir la historia del establecimiento industrial de Playa Blanca Música Música